Música Estamos en un hermoso teatro y tenemos ante nosotros a una gran estrella Rey Bayona Muchas gracias, muy amable caballero, gracias por la oportunidad que me brindan de estar dentro de este programa y poderme comunicar a través de las cámaras En este caso estamos con toda Latinoamérica y aquí el Salvador y Guatemala Bienvenidos Centroamérica, entonces que nos hacen falta ese apoyo también Que lo tenemos pero nos hacen falta más todavía, bienvenidos, gracias Centroamérica Y pues bueno esta noche celebrando un homenaje al maestro Adalberto Santiago Muy merecido por siempre y por cierto y gracias a Dios en vida que es lo principal Y me siento honrado de participar en esta noche, en este homenaje que se le hace a Adalberto Santiago Que en muchas ocasiones pues yo fui corista de él en muchas de sus presentaciones aquí en Nueva York Mientras yo pues me seguía cultivando y seguía caminando para ser lo que soy ahora un artista Y me siento pues como bien orgulloso pues que el trabajo que en ese entonces seguía realizando pues se ha dado Y ha dado sus frutos ya que esta noche no vengo como corista sino como un artista en el homenaje al maestro Adalberto Santiago Son muy honrados Gracias Rey, ya escucharon ustedes Y mucha más salsa A toda mi gente linda de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá Pues les damos el saludo de corazón como siempre de parte de nosotros los salseros Gracias por seguir y apoyar esta música que es la más bonita de todas Y la que más sabor tiene No porque la canto yo sino porque la canto yo Si tú me pegas no te recuerdo Si tú me pegas no te recuerdo Ven a la tercera te debo saber Que soy macho mi recuerdo A la vida ya me encanta y te doy A la vida ya me encanta Te debo de malo Si no es lo que yo me he mandado Porque cuando la línea me dicen que soy malo Que tú quieres que yo haga el malo Aquí te digo cantando arriba yo de bueno Pero también te recuerdo Cuando la línea me dicen que soy malo Cuando la línea me dicen que soy malo ¡Eba! ¡Oye mi pata! En este punto de mando Si el pueblo no tiene nada ¡Oye mi pata! En este punto de mando Si el pueblo no tiene nada Ay, caña de cara, pobre mi pana Desde este mundo de malo, el puerto no tiene nada Cuando antes me aproximaba, nadie me ha acompañado Cuando le daba el palo a la puñalada Desde este mundo de malo, el puerto no tiene nada Desde este mundo de malo, el puerto no tiene nada Pero sigue caminando tranquilo por la vida Con la bendición de Dios Y siente que tiene que arrepentir todo Y recibirás al pecho Ay, caña de cara, pobre mi pana Desde este mundo de malo, el puerto no tiene nada Ya va Yo yo aquí, para lleno, ha sido un placer Lo quiero mucho que yo no me diga Y acuérdate Arriba Todo lo que está Y os da los pies Hagan bien sin mirar a mí Vaya mi gente que viva la casa, muchas gracias Gracias Y un aplauso de corazón Bien merecido al señor Johnny Cruz Que hace posible El productor de estos pedales Al maestro de la verdad Que se está Muy amable Gracias Como se puede caminar